Me parece, tengo que cantar Es que estoy tan pequeña Que al tocarme siento Que voy a desmayar Es que a tu presencia No hay aquí en la tierra Donde no parás Si no te puedo mirar Si te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que me apagas Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu Santo Espíritu Lloro tanto invierno Y cuando me tocas Con tu Santo Espíritu Lloro tanto invierno ¿Qué sientes con ti? Dime cómo voy a amar Si tu Espíritu existe Ya mi dura prueba ¿Por qué eres un caipa? Yo sé que nunca se subirá Toda la tierra tiembla Y también Tiene que abrir al mar Pero que tiene tu Espíritu Que cuando me tocas Que cuando me tocas Queda la verdad Y no te puedo mirar Y 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 te puedo mirar No ha llegado el momento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!